Hola que tal amigos y amigas sean bienvenidos a un nuevo video el día de hoy amigos con Wemmer estamos aquí en la guerreros mágicos y vamos a darle vamos a jugándola de 3 pesitos cada uno no va a ser una apuesta tan alta amigos pero ya era nomás el bar se puso de 4 pero bueno ve nomás amigos que estoy haciendo no 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 quiero hacer una apuesta y me sale otra pero bueno vamos a dejarlo ya así amigos todas de a tres nomás el bar y la estrellita se puso de 4 pesos así que pues nada vamos a empezar amigos estamos empezando con 300 pesitos así que espero que si llegue a soltar algo de premios amigos porque últimamente no sé amigos pero esta máquina ha estado ha estado media coda de que ya casi no quiere soltar premios como antes ahí está amigos salió el cofrecito cuatro luces esperemos que que dentro de esas cuatro luces amigos ojalá me soltara el baresito soltara la estrella que son las que tengo por cuatro pesos todo lo demás lo tengo por tres no amigos no llegó ni al bar ni a la estrella y era tres tomates y una manzana 33 pesos por cierto la apuesta nos cuesta 13 9 12 16 19 23 26 29 pesitos nos cuesta la tirada amigos a ver 30 pesitos ahí 60 muy bien a ver si nos llegara a salir aquí un 7 amigos el cofrecito lo bueno que ya lo soltó lo malo fue de el premio ese que soltó amigos que realmente pues fue un premio bastante bajito amigos pero bueno vamos a seguirle tomate ahí ya vamos perdiendo 100 pesos amigos ahí está la estrellita por fin 80 pesotes amigos esa es la única que tengo por cuatro bueno esa y el bar el bar amigos sinceramente no creo que vaya a salir me quedan 155 vamos perdiendo la mitad a ver si sale la berenjena 30 pesitos es que lo malo que cuando me salen así de 30 ahí está una sandía 60 más un rebote tenía que ser un tomate amigos pues bueno si nos sale un premio de 30 pesos realmente solamente le estaríamos ganando un peso porque la apuesta nos cuesta 29 y pues la mayoría salen a veces o tomate o manzana bueno nos quedan los últimos 100 pesitos amigos vamos a ver si con eso armamos algo yo creo que voy a bajar la apuesta ahí amigos vamos a bajarla y la vamos a poner manzana por 3 esto lo vamos a meter de a peso y estos de a 2 así le vamos a dar 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 12 pesitos la tirada el tomate no lo aposté es que realmente no conviene tanto apostar el tomate amigos porque pues te paga solamente 2 pesos por cada peso que lo tengas apostado a ver si con esa apuesta recuperamos lo malo es que si está saliendo muchas veces el tomate amigos 20 pesitos ahí otros 20 ahí con los 7 muy bien a ver un rebote 15 pesitos el barecito no lo puse ahorita ahí amigos ya ahorita si llega a salir el bar justamente hablando del bar justamente amigos empezamos a hablar del bar y sale eso no es justo amigos como que la máquina me escuchó y dijo pues mira por no haberlo apostado toma tu barecito la máquina se burla de mí amigos me quedan 25 pesos fíjense nomás la apuesta que estamos haciendo bajita y aún así no le podemos sacar premios ahorita si estaba soltando más o menos ya nos andábamos acercando a los 90 pesos pero pues no de ahí no de ahí no subimos nada berenjena otra vez otros 30 van dos veces seguidas que sale y las dos veces me lo ha pagado por 30 otra vez el bar mira nomás otra vez el barecito amigos y yo que no lo tengo apostado por y otra vez el bar amigos ve nomás amigos no puede ser van tres veces que sale el bar dos veces el de 100 y uno el de 50 ni modo y no lo voy a apostar no lo voy a apostar amigos y los premios de aquí que nomás no han querido salir últimos cuatro pesitos amigos vamos por la berenjena y sandía vamos a darle dos tiraditas así a ver si llegan a salir ahí está la berenjena diez pesitos vamos a darle así vamos a darle así solamente berenjena y sandía y se pasó la estrellita yo creo que ahora sí me va a salir un premio de aquí amigos o sea digo que creo que va a salir un premio de aquí porque ya estamos apostando solamente dos pesos entonces con una apuesta así es muy fácil de que llegue a salir porque porque pues no sé y puede que ni salga amigos ve nomás últimos dos pesos que me quedan y nada los últimos dos pesitos amigos ahí está alcanzó a salir la berenjena amigos recuperamos diez a ver un rebote un rebote que caiga uno no 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 cae de los que tengo apostados pues amigos berenjena otra vez a ver otros diez y un rebote nada no amigos se están poniendo complicadas las máquinas nos quedan cinco tiros más ahí está la sandía recuperamos veinte vamos metiendo otra vamos metiendo otra berenjena sandía y el bar ya que salió tres veces lo voy a meter no sé si vayas a volver a salir amigos ahí está el cofrecito de nuevo seis luces amigos seis lucecillas esperemos que alguna de esas llegue a tocar por lo menos en el bar de cincuenta no se va a pasar ira nomás híjole amigos qué mal bueno sesenta pesitos no está nada mal tenemos ochenta y siete y con solamente una apuesta de tres pesos ya se nos estaba acabando el crédito amigos empezamos a recuperar un poquito a ver un rebote un rebote algo bien algo bien algo bien nada otro nada ahí está otra vez la berenjena tenemos ochenta y cinco pesitos amigos ya me doy yo creo por bien servido si es que le llego a cien pesos ahí está amigos dos siete yo pienso que con eso a lo mejor le llegamos a a los cien pesitos ahí está la berenjena con eso se armó amigos con eso nos vamos a retirar estábamos ya a punto de perderlo todo así que mejor recuperar cien pesitos a este a no recuperar nada pues amigos nos vamos a retirar con eso ciento diez pesitos terminamos perdiendo pero pues bueno así que amigos espero que les haya gustado el video si fue así ya saben dejen su like no olviden suscribirse y activar la campanita de notificaciones así que amigos si más que así yo me despido cuídense mucho y nos vemos hasta la próxima adiós